Hola, ¿qué tal? Yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Bella Poarch acaba de demostrar el poder y la influencia que tiene sobre el público después de ver el éxito que ha alcanzado su sencillo debut, al grado de opacar a grandes figuras. Y es enterarte de todo, aquí en Chicas Cosmo te presentamos Bella Poarch vence a Olivia Rodrigo en YouTube en el debut de su nuevo video musical. Así como lo escuchas, Bella Poarch ha llegado a invadir la industria musical y lo está haciendo a lo grande. Su nueva canción Build a Beach se convirtió rápidamente en uno de los favoritos por parte de los fans. Recordemos que el video musical contó con la presencia de Mia Khalifa, Valkyria, entre algunas otras figuras y rápidamente debutó como el video musical más visto en la plataforma durante las primeras 24 horas, superando así por mucho lo logrado por otros lanzamientos realizados precisamente el pasado fin de semana. Lo que tan solo sirvió para generar comparaciones entre ella y obviamente la estrella en ascenso, Olivia Rodrigo, quien también lanzó nueva canción el pasado viernes. Recordemos que ella sorprendió a sus fans al estrenar el sencillo Good For You. El espacio musical de YouTube se está volviendo realmente competitivo a medida de que los grandes nombres de la plataforma se vuelven tendencia. Ahora ambos videos musicales y sobre todo ambos fandoms están trabajando para demostrar quién es el mejor y obviamente alcanzar la mayor cantidad de visualizaciones. Según lo publicado por distintos chats especializados en esto del streaming, aseguran que Veda Poarch y su sencillo debut mantuvo cifras sólidas durante sus primeras 24 horas de lanzamiento al acumular más de 10 millones de vistas en la plataforma de YouTube. Esto la convirtió así en el video musical más visto a nivel mundial para este sitio y marcó un gran récord para el sencillo de Poarch. Justo en este momento, el sencillo Vila Beach de Veda Poarch cuenta con más de 45 millones de visualizaciones, mientras que la canción de Olivia Rodrigo ha alcanzado tan solo los 25 millones. Por lo que si nos ponemos en modo de comparación, resulta más que evidente el hecho de que el video en tendencia número uno en la plataforma, pues es obviamente el de Vela Poarch. Como era obvio imaginarse, los fans de la creadora de contenido se encuentran muy felices y sobre todo sorprendidos con este éxito. Por su parte, Vela ha agradecido a cada uno de ellos, asegurando que ha dado lo mejor de ella misma para regalarle a sus fans un producto de calidad. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué te parece el hecho de que el sencillo de Vela en este momento cuente con más éxito que el de Olivia Rodrigo, quien se ha convertido en el máximo fenómeno musical de este 2021? ¿Será que Vela podrá quitarle el trono a Olivia Rodrigo? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariño sus saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.